Llegó a todos, llegó a la escuela, llegó a la escuela, llegó a la escuela, llegó a la escuela, llegó a la escuela. La escuela, llegó a 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 la escuela, Respuestas Iniciamos en Moravia, San José, Costa Rica, donde la niña Ema Toruño Méndez nos dice lo siguiente. ¿Cuál es el océano más grande del mundo? Oigamos la respuesta. En realidad, Ema, todos los océanos están conectados formando un mismo y único océano. Por ejemplo, si tiene un mapa mundi, un globo terráqueo o un mapa de América, podrá notar que al sur del continente americano, los océanos Atlántico y Pacífico se unen. Si sigue revisando el mapa, podrá notar que todos los océanos se unen en algún lugar. En otras palabras, en nuestro planeta hay un solo océano que es inmenso y que rodea a todos los continentes que existen en el planeta. Sin embargo, ese gran océano se ha dividido y a cada parte se le ha dado un nombre que depende de la zona o lugar donde esté, o bien a razones científicas, políticas o históricas. Es así como existen océanos que son grandes extensiones de agua que están en ciertos lugares. Esos nombres también sirven para estudiarlos y diferenciarlos, y así saber de cuál estamos hablando. Pero como le dijimos al inicio, en realidad todos los océanos que conocemos se unen en diferentes lugares, formando un único gran océano. Ahora bien, de los océanos que existen, el más grande es el Océano Pacífico, pues mide un poco más de 165 millones de kilómetros cuadrados. Se extiende desde América hasta Asia y limita al norte con el Océano Ártico y al sur con el Atlántico. Le sigue el Océano Atlántico, que mide 106 millones y medio de kilómetros cuadrados. Limita al este con los continentes de Europa y África, al oeste con América, al norte con el Océano Ártico y al sur con el Antártico. Los días de la semana, ¿tienen nombres basados en los nombres de los planetas? Esta pregunta nos llegó al WhatsApp del ICQ de parte del señor Juan Mejía, que escucha este programa en Son Sonate, El Salvador. Oigamos la respuesta. En realidad, don Juan, los días de la semana, los planetas y otros astros del cielo, tienen nombres inspirados en dioses en los que creían los antiguos romanos. Los romanos eran capaces de observar a simple vista unos cinco planetas durante la noche, y para estudiarlos e identificarlos, los empezaron a llamar con el nombre de varios de sus dioses. Con esos nombres también decidieron llamar a los días de la semana. Por ejemplo, el lunes se llama así en honor a la diosa luna. Martes lleva ese nombre en honor a Marte, dios de la guerra. Miércoles se llama así por el dios romano del comercio, que era Mercurio. El nombre del día jueves está inspirado en el dios Júpiter, que era el principal dios de las creencias antiguas de Roma. El nombre de viernes viene de Venerys Díez, es decir, día de Venus, que era la diosa del amor, la belleza y la fertilidad. El sábado estaba inspirado en Saturno, el dios de la agricultura y las cosechas. Sin embargo, en español más bien viene de la palabra griega sabaton, que a la vez viene del hebreo sabat y que quiere decir descanso. Para terminar, el domingo era conocido por los romanos como Solis Diez, en honor al sol. Pero poco a poco los romanos se fueron convirtiendo al cristianismo, y así fue como ese último nombre se cambió por Dominicus Diez, que quiere decir día del Señor. A lo lejos se ve mi pueblo natal, no veo la santa hora de estar allá. Es mi pueblo con las nenas de caña de El Salvador. A lo lejos se ve mi pueblo natal, no veo la santa hora de estar allá. Se vienen a mi mente bellos recuerdos, infancia alegre que nunca olvidaré. Luces brillantes que al fondo se divisan, vigilantes igual que estrellas en el cielo. Y el ruido y cesante del viejo trapiche, sustento eterno de todos mis abuelos. Ya vamos llegando, me estoy acercando, no puedo evitar que los ojos se me agüen. Ya vamos llegando, me estoy acercando, no puedo evitar que los ojos se me agüen. Luces brillantes que al fondo se divisan, vigilantes igual que estrellas en el cielo. Y el ruido y cesante del viejo trapiche, sustento eterno de todos mis abuelos. Ya vamos llegando, ya vamos llegando, me estoy acercando, no puedo evitar que los ojos se me agüen. Ya vamos llegando, me estoy acercando, no puedo evitar que los ojos se me agüen. Ya vamos llegando, me estoy acercando, no puedo evitar que los ojos se me agüen. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico icq.org. O encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Desde Cartagua, en Costa Rica, el señor Rafael Obando Rojas nos envía al ICQ esta pregunta por medio del WhatsApp. ¿Qué tratamiento se le puede dar a los pollos que se sacrifican en casa para evitar ese olor característico? Ya que los que se compran no huelen así y la familia siempre nota cuando los pollos son caseros. Oigamos la respuesta. El pollo crudo y fresco puede tener un olor muy suave. Sin embargo, si tiene un olor fuerte como agrio o parecido al olor de los huevos podridos, quiere decir que la carne está pasada y es mejor desecharla. Hay varias maneras para disminuir el olor de un pollo sacrificado en casa. Una manera es frotarlo con jugo de limón y dejarlo reposar durante unos minutos antes de cocinarlo. Otra manera es mezclar agua y vinagre de manzana en partes iguales, sumergir el pollo en esa mezcla durante unos minutos y luego enjuagarlo con agua fría. Otra forma es mezclar agua con bicarbonato de sodio para hacer una pasta y frotar el pollo con ella. Luego se deja reposar durante unos minutos y después se enjuaga con agua fría. El olor del pollo también se puede quitar un poco si se frota el pollo con sal y se deja reposar unos minutos antes de cocinarlo. Por último, el olor no es la única señal para saber si el pollo se puede comer o no. Hay otros signos como el color. Por ejemplo, se recomienda desechar el pollo si tiene un color gris o verde o si la grasa está muy amarilla. Pueden disfrutar de este programa por medio de su radioemisora favorita, YouTube, e-books o Facebook. Desde Managua, Nicaragua, nos llega la siguiente pregunta de parte del señor Reinaldo López Fuentes y dice así. ¿Por qué los productos de los chinos se han ganado mala reputación? Dicen que son productos de mala calidad y poco duraderos. Oigamos la respuesta. En todo el mundo hay productos hechos en China. Es más, según un reporte del año 2015, en China se fabricó aproximadamente un 60% de los zapatos, un 70% de los teléfonos celulares y un 80% de las máquinas de aire acondicionado que había en ese momento en el mundo. Ahora bien, la fama de que los productos hechos en China sean de poca calidad puede deberse a las decisiones de los comerciantes, pues muchos de ellos compran productos baratos para poder sacarle alguna ganancia al venderlos en su país, aún sabiendo que la calidad de esos productos no es tan buena. Otra cosa sería si esos comerciantes compraran artículos de más calidad para venderlos en sus países. Eso sí, serían más caros, pero tendrían una mejor garantía. Aunque existe esa fama, debemos decirle que en China también hay fábricas e industrias que producen artículos de muy alta calidad y con una garantía confiable. Pero también existen fabricantes que ofrecen productos más baratos y hechos con materiales de poca calidad que acortan la vida útil del producto. Por eso es tan importante el criterio o las decisiones de las personas que compramos esos productos, pues idealmente deberíamos buscar productos de marcas reconocidas que ofrezcan garantía. Hay que recordar la frase que dice, lo barato sale caro. Y tener en cuenta que por querer ahorrar en la compra de un producto, muchas veces se termina gastando más de la cuenta, ya sea comprando otro de mejor calidad o en reparaciones. Desde Matagalpa, Nicaragua, el señor Rafael Sánchez nos envía esta pregunta a través del WhatsApp del ICQ. ¿Desde cuándo inició la música y cuáles fueron los primeros instrumentos musicales? Oigamos la respuesta. No se sabe quién inventó la música ni en qué momento exacto. Pero se cree que se hace música desde que existen las personas, pues es una forma de demostrar diferentes emociones. Ahora bien, posiblemente las primeras formas musicales aparecieron cuando las personas primitivas empezaron a imitar el sonido de los animales y de la naturaleza con su propia voz. Quizás acompañaron esos sonidos golpeando pies y manos, o bien, haciendo otros sonidos con la boca y demás partes del cuerpo. Entonces, se podría decir que el primer instrumento musical fue el cuerpo humano. Con el tiempo, esas personas de la antigüedad buscaron cómo hacer otros sonidos con trozos de madera y piedra y luego usaron los cueros de animales que se convertirían en los primeros tambores. En esas remotas épocas, también se fabricaron flautas con huesos de animales y algunas se conservan en museos, siendo los únicos instrumentos musicales que se conservan de aquellos tiempos. Es más, se dice que el instrumento más antiguo del que se tiene registro o evidencia es una flauta conocida como difje babe y que fue fabricada con hueso. Al parecer, esta flauta se usó hace unos 50.000 años y se encontró en el año 1995 en Eslovenia. Tiene cuatro agujeros que se cree podrían haberle dado cuatro notas musicales. Se cree que los griegos, los chinos y los antiguos habitantes de la India fueron de los primeros en inventar un sistema para escribir música. Pero, como decíamos, la música nació con las personas y la necesidad de expresar sus sentimientos no fue inventada por una sola persona. Desde la hermosa tierra de Nicaragua, territorio espectacular lleno de lagos, volcanes y playas, Ofilio Picón nos trae su tema Amaranta Margarita. Brisa dulce de la mañana, lucero refulgente de mi alma, agua fresca bajo el ardor del sol, arco iris en cielo azul, trino melodioso del alba, rayito de luna que calma, amaranta, 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 la más dulce y más bonita. Margarita, amaranta, la que ríe, la que canta. Amaranta, 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 la más bella y más bendita. Margarita, amaranta, me sostiene y me levanta. Último naranja del sol, que baila sobre el mar de la tarde, rumaje de guardabarranco, jardín de fragancia y color, mi amor, mi contración personal, mi perra, visón, mi armonía, mi néctar, mi fe, mi alegría, mi premio mayor, tu belleza, princesa. Amaranta, flor hermosa, flor radiante, flor gozosa. Amaranta, flor tan tierna, flor de gracia, flor eterna. Amaranta, flor de vida, que me cura las heridas. Amaranta, flor divina, que me alegra, se iluminas. Que me alegra, se iluminas. Que me alegra, se iluminas. También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono Código de Área 506, número 84-85-5453 o háganos sus preguntas al teléfono Código de Área 506, número 22-25-5238 o al número 22-25-5338. Luego de disfrutar de la música, desde Nicaragua, el señor Jefrín Hernández nos envió a nuestro Facebook estas preguntas. ¿Cómo puedo controlar la dopamina que es la que causa adicción a Internet? ¿Puedo tomar algún medicamento para controlar ese vicio? Oigamos la respuesta. En nuestro cuerpo hay varias sustancias que se conocen como hormonas. Una de esas hormonas es la dopamina, que está relacionada con las sensaciones de placer y bienestar, pero también ayuda a la memoria, al buen humor, al buen dormir y mucho más. La cantidad de dopamina es diferente en cada persona. Cuando la cantidad es muy baja, la persona puede sentirse cansada, sin ilusión, desmotivada y hasta con depresión. Como puede ver, lo ideal es tener una cantidad saludable de dopamina en el cuerpo para disfrutar de todos sus beneficios. Hay actividades que pueden ayudar a producir más dopamina, tales como evitar el azúcar y el café, alimentarse nutritivamente, cooperar con las demás personas, practicar un deporte o hacer ejercicio, tocar un instrumento musical, dormir bien, manejar de forma saludable el estrés y muchas más. Sin embargo, la dopamina también se libera cuando la persona consume una droga o cuando tiene un comportamiento excesivo que lo hace sentirse bien, como jugar videojuegos o pasar mucho tiempo en internet y en redes sociales. El uso excesivo de las redes sociales produce una sensación de placer y recompensa inmediata que hará que queramos repetir esa sensación una y otra vez y ahí es cuando podemos caer en una adicción. Las adicciones se pueden superar, pero es importante y necesario entender y reconocer que se sufre una adicción. Además, es muy recomendable buscar ayuda profesional, por ejemplo, una terapia psicológica para que le orienten y le ayuden en este proceso. Algunos especialistas han notado que hay casos en los que el interés excesivo por el internet, el teléfono celular y las redes sociales producen comportamientos parecidos a los de las personas adictas a las drogas. Pero hay médicos que prefieren decir que se trata de un uso problemático del internet, del celular o bien de una obsesión con el aparato en vez de una adicción. Ahora bien, una recomendación para evitar pasar mucho rato usando el teléfono es hacer horarios y tratar de cumplirlos sin falta. Por ejemplo, puede decidir que tomará solo 30 minutos al día para ver videos o jugar con el teléfono. Además, para evitar que el teléfono lo distraiga de una tarea y pueda concentrarse, puede apagarlo o desactivar las notificaciones de ciertas aplicaciones como redes sociales y el WhatsApp. También puede activar el modo avión de su teléfono, lo que hace que no le entren mensajes, llamadas ni notificaciones sin necesidad de apagarlo completamente. Si está haciendo un trabajo y no necesita el teléfono, puede ponerlo lejos. Al llegar la noche, puede decidir que a partir de tal hora dejará de ver el celular y se pondrá a hacer algo que le guste y lo distraiga. Lo importante es disminuir el tiempo que pasamos frente a la pantalla del celular y darle al cerebro y a nuestro cuerpo otras experiencias que no estén relacionadas con un celular. La frase que les compartimos el día de hoy está a cargo de quien fuera la primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama. Nunca tomes decisiones basadas en el miedo. Toma decisiones basadas en la esperanza y la posibilidad. Mañana en Oigamos la Respuesta hablaremos de para qué sirven las guerras, también sobre la piedra Rosetta y hablaremos de cuál es el origen del café. No se pierdan mañana, Oigamos la Respuesta. Programa A, Control 18. Y así llegamos al final del programa de hoy. Les esperamos mañana en este su programa Oigamos la Respuesta. Envíennos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También pueden enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org o encuéntrennos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono a los siguientes números. Código de Área 506, número 2225-5238 o 2225-5338. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!